Andrea González, Andrea, gracias por venir a Punto de Orden en persona. Nos comentabas aquí en el corte que ya los troles se han activado. O sea, nosotros no es que, repito, nosotros tenemos cómo identificar quiénes son y quiénes no son y muchos de los que nos escriben son. Así es. Pero otros entiendo que pueden pensar diferente de nosotros y por eso lo vemos. Totalmente, en la variedad está el gusto y si tú defiendes una democracia está perfecto que todos opinemos distinto, pero lo que es indebatible son los hechos. Entonces, ahí es donde realmente viene esa campaña de tratar de olvidar aquellos hechos que, como bien citabas, están marcados en la historia política de este país. Nosotros somos la memoria, sí. Sí, mi generación tiene esta fama de no tener memoria. Lo conversábamos, las nuevas aún ni siquiera nacieron antes de la dolarización. Claro, no hubieron la crisis bancaria a finales del siglo pasado. Exactamente, y son generaciones que necesitan tal vez no recordar, pero sí saber, porque si no sabes de dónde vienes, claramente no sabes a dónde vas. Y creo que esta sensación de no saber a dónde vamos es algo que todos queremos dejar a un lado para poder construir un país con una agenda, ¿no? Con una agenda clara. Ok. ¿Cuál es el futuro político de Andrea González? Cuéntame. Hay días buenos, hay días malos, hay días en los que hoy fue especialmente difícil, le decía a algunos de mis compañeros, hoy tengo ganas de llorar, tengo aquí en la garganta ganas de llorar. Pero realmente lo que me llena y lo que me hace seguir adelante cada día, porque hay días duros, es saber que hay toda una generación esperando para participar activamente de la política. Yo entré con eso, esa fue mi misión. Lo que yo entré y lo que conversamos con Fernando fue, mi generación tiene que dejar de clasificarse como apolítica y tomar el control y la responsabilidad de lo que es un voto. Porque vengo de una generación que le encantaba dibujar arte, ¿no?, en el papel de las papeletas, en lugar de hacerse responsable del voto. Y al no votar y al no ser parte de la política, entonces yo no tengo absolutamente nada que ver con el desastre que pasa. Claro, es parte del rebaño. Y es parte del problema, exactamente. Entonces, sigue siendo esa la propuesta. El rol de Andrea González en la política en estos momentos como vicepresidenta del movimiento Gente Buena es el de traer mi generación a la política. Hemos tenido una súper buena recepción, incluso mensajes en las redes de dónde me afilio. Que para mí eso es el logro más grande del mundo. Escuchar a alguien de mi edad que quiera afiliarse a un movimiento ya es romper con el estereotipo de cómo participa mi generación en la política. De acuerdo. Andrea, bueno, al fin podemos vernos. Hicimos una entrevista en el Twitter Space. Los días de Fernando estuvimos en contacto. Con Fernando hicimos una entrevista muy linda de 45 minutos. Aquí yo se la pude hacer. Él mismo decía que era una entrevista que había podido contar parte de su vida. Ahí está gran parte del desarrollo de su plan de trabajo y todas sus ideas, incluido el pacto local, que era una de las propuestas que a mí más me llamó la atención. ¿Poder local? El poder local. Es el de Manaví. Sí. Increíble esa propuesta. Seguimos con eso, seguimos un poco con eso, ¿no? Sí, pero quiero un poco ya entrar a la realidad del post-Fernando. El post-Fernando es que después del lamentable fallecimiento hubo unas elecciones, en esas elecciones salió elegido un bloque en una alianza, construye gente buena. Veo que estás de vicepresidente de gente buena. Mira, explícanos a todos los que no estamos en el detalle, ese bloque está compacto, ese bloque lo maneja quién, ese bloque qué participación tiene la gente de Construye, María Paula Romo, Arellano me parece que es el diputado, el primero que salió, el ministro Carrillo. Perdón, ¿cuál es la realidad de compactación de ese bloque, Andrea? Mira, lo que sucedió los días después del asesinato de Fernando es de lo más natural, cuando tuvo un grupo de personas lequitas de manera violenta y abrupta a su líder, a quien inspiraba en el momento del partido, o sea, en el momento crucial del partido. Es un bloque de asambleístas que no obedece a intereses de nadie más que de ellos mismos en este compromiso que nos subimos todos de luchar contra la corrupción, tanto de cuello blanco como de territorio. Sería impensable que alguno de los asambleístas de nuestro bloque vote, por ejemplo, contra una ley de extinción de dominio, ¿cierto? Fue una de nuestras propuestas insignias. Estamos hablando de que estamos juntos. Todo este dime y diretes que vemos después de esto, creo que corresponde al orden natural de querer un poco ordenar, o un nuevo orden que se genera luego de que tú remueves un líder de manera violenta y abrupta. Nuestros asambleístas están totalmente encaminados a la lucha contra la corrupción, tanto de cuello blanco como de territorio, y a esta nueva versión que necesita el país de asambleístas. Cuando tú dices nuestros asambleístas, ¿estamos hablando de los 30 o estamos hablando de un grupo de los 30? Mira, a mí no me gusta, yo no sé, será porque soy nueva de la política, pero decir mis asambleístas me parece tan desubicados, es como siento que fueran míos. Pero lo que pasa es que sí es importante saber si ese bloque está compacto. Totalmente, pero ¿sabes qué? Algo que me llama la atención es cómo nos referimos a los asambleístas versus a sus partidos. Estos asambleístas son personas que votan según sus criterios, y sería un error que una persona se haga responsable de cómo se va a comportar más de 20 y pico de personas durante un año y medio. No lo comprendo, será porque mi modo de ver cómo funciona la asamblea debe ser diferente. Nosotros proponemos un cambio en qué sentido, y siempre se lo dijo en campaña, cómo la sociedad se relaciona con sus asambleístas. Estamos acostumbrados a tener que ser observadores de lejos, de cuánto va la señora en Candy Crush, o en dónde compró el collar la otra señora, en lugar de como ciudadanos exigir, no estoy hablando de ir con antorchas afuera de la asamblea, tampoco estoy diciendo que está mal el ejercicio de protestar. Esto comenzó con una Andrea protestando por la LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal, parada afuera de la asamblea cuando tenía 19 años. Pero cómo nosotros, como ciudadanos, presionamos nuestros asambleístas y estamos pendientes, va a cambiar. Y estoy segura que los asambleístas de nuestro bloque, como las elecciones que se vienen están al pie de la puerta, van a querer romper este molde. Es más, mi sueño es que el resto de asambleístas que no pertenecen a las mafias y a la corrupción, se sumen también a este nuevo modo de que los asambleístas se relacionen, porque es la parte del Estado una con las de menos credibilidad. Creo que le gana el CNE, pero ahí luchan de quien es el peor entidad del Estado. Entonces, tiene que cambiar. La justicia está también por las patas de los caballos. Bueno, bueno, a ver. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. En primer lugar, mi sentido pésame, ya que el fallecimiento de Fernando ocurrió hace pocas semanas y realmente la vorágine mexítica nos ha llevado a pensar que esto ya pasó y que está superado cuando realmente creo que emocionalmente quienes eran allegados a él o su grupo debe estar profundamente afectado como tú. Me parece que el otro día te vi en una entrevista que también te quebraste en Ecuavisa, creo que fue, no sé en cuál fue, pero realmente... Con Turcacat también. Sí, es difícil, ¿no? Realmente mi sentido pese, me siento mucho en tu dolor. Nosotros tuvimos a Fernando Villavicencio aquí, me parece que un lunes antes de que suceda esto. Y yo lo entrevisté una semana antes, también en un jueves que estuvo aquí, o dos semanas antes, en donde estuvo empeñado en conquistar al electorado guayaquilén, incluyendo los panelistas. En esa entrevista... O sea, le estaba diciendo todas sus propuestas, martillando, martillando, martillando. Nos entreviste el lunes que nos tomamos fotos, le estaba muy alegre, pero tenía la preocupación de la seguridad. Sí, sí, teníamos ese monstruo respirando en la nuca, pero sinceramente la actitud de él era tan positiva que yo en la llamada que recibí en la mañana era, pelada, sí sabes que vamos a ganar. Y yo, sí, yo sé, ¿y qué vamos a hacer? Nada, partirla. Sí, pero tenía él esa... Esa actitud. Estaba muy optimista, ¿sí? Sí, no, no, no. ¿Y qué opinas tú de todo esto que ha sucedido alrededor de su fallecimiento? Políticos que intentan capitalizar de aquello, o políticos que responsabilizan al fallecimiento de haber tenido un mal resultado electoral. También ahora estamos entre dimes y diretes, entre el tío, me parece, y todo esto. No quiero que te pronuncies acerca de los líos familiares, sino cómo estás manejando tú toda esta vorágine de acontecimientos que, como consecuencia del fallecimiento de Fernando, del asesinato de Fernando, se han venido dando. Hay dos aristas, ¿no? Y son claras. Yo diría que hasta tres. Y es mucho más complejo, pero para poder ordenarlo en pensamiento diría que tres aristas, ¿no? Tenemos lo que representa esto a nivel del periodismo de investigación, que es una arista muy importante y de la que no se habla mucho. Ya, la información que manejaba Fernando, cómo se la protege, cómo toda esa investigación continúa. Por otro lado, tenemos el drama político, ¿no? Tenemos estos personajes, algunos con intereses realmente oscuros. Para mí es inconcebible que José Serrano ni siquiera ose pronunciar el nombre de Fernando Villavicencio luego de fallecido o que crea que le vamos a creer que hay alguna intención de buscar justicia frente a alguien que los puso contra la espada y la pared. Es impensable. Está profundo, pero Fernando, ojo. Es impensable. Todos, todos están con líos legales gracias a Fernando Villavicencio. Así es. Todos. Y obviamente es impensable que el país tenga tan corta memoria, porque esto no estamos hablando de hace 10, 15 años, sino cosas que pasaron el año pasado durante la asamblea o este mismo año en la asamblea. Entonces, pensar que hay un bloque del partido al que fervientemente Fernando se enfrentó por sus miles de casos de corrupción, que en estos momentos sea el actor principal de la búsqueda por la justicia, del asesinato de Fernando, es dantesco. Esa es la palabra. Entonces, tenemos estos personajes realmente oscuros. Y por otro lado, estos que tratan de pescar a río de revuelto, ¿no? Esa parte de ahí yo realmente no le pongo más profundidad que lo normal. Lo que pasa cuando tú le quitas un líder a un nuevo orden y empiezan a haber estos intentos de tomar el liderazgo. Entonces, por ese lado van un poco también estos líos en el tema familiar y en el tema de los abogados. Esto es normal también cuando una investigación deja a la gente en zozobra y esperando con una respuesta. Entonces, esto va a suceder hasta que se den los resultados. La realidad puertas adentro es que hay muchas personas que siguen identificándose con la lucha de Fernando, pero no encuentran una casa en la cual mantenerse o seguir. Esa es la idea y la propuesta de que tanto Cristian como yo tomemos la delantera con gente buena para que sepamos que hay cómo seguir este legado sin necesidad de pasar por todos estos dimes y diretes, este drama de Netflix que cada semana aparece con un episodio nuevo, pero que yo lo veo tal vez como profesora o como mamá, lo veo como natural, lo veo como algo humano. O sea, si bien deben haber intereses revueltos, es lo normal cuando tú le remueves un líder tan importante como Fernando a la sociedad en medio de una elección en la capital del país. A tres días del debate, el efecto es dominó. La gente dice que esto fue, o sea, que convulsionó al país, pero te soy sincera, yo que recibí la atención mediática que tuve que con toda la fuerza del mundo salir a dar una rueda de prensa o dar una entrevista internacional, esto convulsionó al mundo, no a Ecuador, al mundo. Esa es la realidad. ¿Cómo no va a convulsionar el orden establecido? Oye, y realmente pensar en los resultados que tuvo Cristian Zurita, que entró a la contienda una semana antes de las elecciones sin participar en el debate, y aún así quedó tercero, por encima de Jan Topic y de otros Orenhosner, quienes se perfilaban los dos para quedar segundos. Realmente la sorpresa fue para todo el mundo, Danilo Boa. Ahora, yo no sé, y esto ya cae en el campo de la especulación, nunca vamos a saberlo, y revisar la historia con el periódico de lunes, es decir, para atrás, es muy complicado, porque siempre está esto de qué hubiera pasado sí, qué hubiera pasado sí, pero inevitablemente los electores y los ciudadanos nos preguntamos qué hubiera pasado si Fernando seguía vivo, qué hubiera pasado si iba al debate y a todos los hacía plop como con Dorito, los iba votando así como dicen, hubiera pasado entre los que dirigían el debate y Fernando. Realmente, aparte de habernos privado, Gisela Bayona, yo creo que Gisela no lo hubiera dejado hablar mucho a Fernando, y Fernando hubiera querido, no mentira, pero en realidad, más que imaginarme, porque claro, cuando una persona cercana a ti se va, uno como alimenta ese archivo en la cabeza para poder predecir que hubiera hecho esa persona en otros momentos, ¿no? Claro. Si Fernando hubiera ido al debate, hubiera barrido, eso no pudo ser posible, porque Fernando lo asesinaron tres días antes del debate. Y a su ahorita no lo dejaron ir. Pero, ¿sabes? Decisión también incuestionable. Realmente, de las cosas que yo no supero de todas las injusticias que pasaron después del asesinato de Fernando, es que no nos hayan dejado participar al debate ni a mí ni a Christian. Christian no podía, perfecto, ¿por qué? Porque todavía no estaba legalmente inscrito y faltaban los tres días de impugnación, pero yo, ¿por qué no? Si el fin principal de una vicepresidenta es reemplazar al presidente en caso de su ausencia permanente o temporal. De hecho, yo lo puse en Twitter. Yo también lo puse. Yo decía que era obligatorio reemplazar porque, o si es que no se reemplazaba, si es que no se reemplazaba, no es que los votos, porque se habló de esto, no es que los votos que iban a Fernando y a Vicencio eran nulos. No. Los votos a Fernando y a Vicencio eran al binomio. Así es. Porque el binomio es una candidatura unipersonal. En caso de haber ganado, por ejemplo, Andrea González y Fernando Villavicencio sin reemplazo, ¿cuál es la única función del vicepresidente en este país? Reemplazar al presidente. Por tanto, ¿quién tenía que ser? Y luego se enviaba una terna a la Asamblea Nacional para que se escoja un vicepresidente. Así generas una desigualdad. Todo este proceso está escrito. Hubo una desigualdad clara. La gente decía, no, si el debate no implica nada. Vimos que sí, el debate influye. Decían, el debate no pone presidente. Entonces podías haberlo trasladado al miércoles al debate hasta que ya esté inscrito Christian Zurita. Hablando de esto, de Christian Zurita y Andrea González, ¿han tomado ya la decisión? Las próximas elecciones estamos en julio y ya estamos en campaña. Yo creo que ya estamos en campaña. ¿Ya podemos decir que oficialmente está tomada la decisión de participar en binomio Christian Zurita y Andrea González? Así como ya oficialmente en binomio no, aquí estoy para lo que se necesite para este país. Yo entré con un hombre a mi lado. Y en esto me voy a poner un poco romántica, pero yo no hablo mucho como mujer porque realmente el tema de la igualdad de género es una lucha inherente, pero no es realmente mi fuerte ni es a lo que me he dedicado muchos años. Yo entré a la política con un hombre al lado mío, al lado, no atrás, no usándome como peón, no diciéndome qué decir ni qué hacer. Y lamentablemente las mujeres en la política de este país, tanto de derecha como de izquierda, en los últimos años, porque ojo, hay mujeres que me han inspirado a seguir este camino de la política, que me han enseñado cuando era chica las veía y decía, wow, yo quiero ser como ella cuando sea grande. No es lo que he visto, es mi opinión personal, en los últimos 15 años de este país. Las mujeres en la política se han venido utilizando como peones o porque suben votos o porque suavizan al candidato. Es una expresión que a mí todavía necesito que me expliquen. ¿Cuáles son estas mujeres ejemplares a las que te refieres? Bueno, yo crecí, no es porque sea mi tía, pero Susana González, la que fue congresista, ojo, la que fue congresista, no la anterior prefecta, Cuencana, Ivo Baki, Rosalía Arteaga. A Rosalía Arteaga le quitaron una presidencia solo por ser mujer y lo vuelven a hacer conmigo el CNE al no dejarme debatir. Y esto es una historia que se repite. Pero ¿qué es lo que me duele a mí? Que en estos momentos las candidatas que están de mujeres tengan que ser peones. O sea, me explico, tengan que repetir un discurso. Indistintamente si su discurso me agrada o no, o si estoy a favor o no de lo que han hecho. Para mí como mujer es doloroso que no se le permita a las mujeres participar en la política como a mí me dejaron participar, como a mí me permitieron explayarme. Y Fernando no exageraba cuando decía, yo no la escogí a ella, a ella me escogió a mí. O cuando él decía que el tercero nos había obligado a la paridad de género, porque ese fue el proyecto con el que yo llegué con él. Entonces sí, participaría, encantada de la vida, siempre y cuando sea un puesto de verdad. No porque ser mujer te sume votos o toma, repite lo que yo te digo o tienes que ir con este guión. A ver, pero ahí hay un pequeñísimo problema, que es que Zurita no tiene el carisma que tenía Fernando Villavicencio. Es un tipo adorable. Mirá, Cristian Bello. A ver, lo que pasa es que Cristian, sí, pero Cristian no tiene carisma. Cristian fue un superhéroe sin capa. Si ustedes se ponen a pensar, y me da risa que en Marvel todos los superhéroes tienen lentes y se ven como Cristian antes de boom, ¿no? Eso fue lo que vimos. Cristian se convirtió en un superhéroe sin capa en el momento más duro probablemente de la democracia de este país. Cristian tiene que ir evolucionando, tiene que ir buscando ese puesto donde él esté cómodo y se sienta bien, porque se le ha exigido tanto. Yo creo que a lo mejor no lo conocemos. No había pensado meterse en política. Bueno, sí, pero al final el ritmo lo desarrollas. Yo tenía un criterio de Fernando Villavicencio. Cuando lo entrevisto a él, 45 minutos, y lo llevo a su infancia, desde ahí tengo otra concepción. Tuve ya otra concepción, tenía de mascota un toro, vivía en el campo. Libre, y la importancia que fue para él para marcar su vida, esa libertad. O sea, cuando tú empiezas a conocer a la persona, de repente te cambia la imagen. Yo creo que en el caso de Cristian, yo siento que no lo conozco. Ok, lo conoceremos en el futuro. Preguntas para Andrea. ¿Qué es que es una caja de chocolate? Ha pasado más de un mes del asesinato de Villavicencio. Y hoy todavía no tenemos una versión oficial. Tiene el FBI, tenemos seis presos. Ya mismo sale la serie de Netflix. Ya llevan 12 presos. El primer capítulo de Netflix está en el próximo mes. Y todavía no sabemos quién es el responsable. ¿Qué impresión te da esto? ¿Por qué no tenemos más información de esto? Mira, la paciencia en estos momentos es oro. Créeme que gracias a los diez y pico años de yoga que tengo haciendo, la paciencia es oro. Porque si te das cuenta, cogen primero a los autores intelectuales en el momento. No, a los materiales. Sacan información de ellos, hacen los allanamientos de la última semana. Ahora falta que saquen información de esos allanamientos. Me explico. Y de esa información, obviamente, el autor intelectual del asesinato de Fernando tomó todas las precauciones para que esto tenga la longitud más imaginable hasta llegar al punto. Entonces, va a ir paso a paso. Te soy sincera. Yo sí confío en que este esfuerzo internacional de Ecuador, Colombia, con el FBI, y sobre todo la presión de los medios internacionales. Porque recordemos que Fernando era un periodista de investigación reconocido también a nivel internacional. Una de las cosas que a mí más me conmueve fue ver la cara de Fernando de Rincón, del CNN. La noche que asesinaron a Fernando, ese hombre estaba desubicado, los ojos reventados. Yo lo veía a él, me veía a mí con los ojos reventados a llorar y decía... Y tocayo, le decía. Claro. Entonces, para mí, esa presión internacional, que significa que grandes cadenas internacionales de noticias estén todo el tiempo pendientes de cuáles son los resultados de la justicia, va a presionar. Pero paciencia, paciencia porque es... Pero ustedes están siendo... No necesariamente son parte del proceso formalmente, vamos a decirles, pero ustedes como movimiento, gente buena, están siendo informados de los avances. Me parece haber leído ya que formalmente saben de dónde salió la llamada, me parece... O sea, ¿les están informando ustedes o no? No, exactamente lo mismo que es a todos los pasos, que sigue Fiscalía. Y es más, nosotros tenemos un criterio para manejar, dentro de quienes obviamente quieren seguirlo, ¿no? De no sesgar la investigación de ninguna manera. O sea, a mí me preguntan, ¿tú sabes quién fue? No, no puedo... No, pero sí les están informando ustedes, los avances o no. Lo mismo que le informan al público en el mismo proceso legal, que es para todos, no tenemos ningún... ¿No han comparecido formalmente ustedes al proceso? Yo no. Yo personalmente a mí no me han llamado todavía a dar mi versión, no sé si lo harán. Ellos ese día no debía haber estado ahí con él, no estaba dentro de la agenda. Han llamado al resto de personas y sobre todo eso, no sesgar la información. Porque tenemos esta gente que pesca río revuelto, que claramente le está pagando a alguien para que esté ahí al pie, escuchando cómo le llega la información, porque a él le llega la información antes que a todos nosotros, pues, ¿no? Entonces, sí es importante velar por que este proceso sea, y agradezco a los medios de comunicación serios que han dejado de darle espacio a esta gente que busca ser bulla y... ¿Confías en el proceso como se está dando? Quiero decir que sí. Esta teoría de la conspiración que apuntaba que el correísmo estaba atrás del asesinato de Vicencio, ¿te hace sentido o para ti era pegarse un tiro en el pie? ¿Qué es lo que yo pienso? Mira, no me sorprende nada de nadie en estos momentos a nivel político. Estos dinosaurios políticos que tiene el país, que es el motivo por el cual yo entro en realidad de candidata a viceprefecta en el año 2018. Estos partidos dinosaurios que tienen 10, 15, 20, 30 años en el poder, de lado y lado, tienen intereses y fines tan oscuros que nada me sorprende, de ningún lado, de ninguno de los dos. Y es lo que debe erradicarse de este país. Estos dinosaurios que siguen desde hace 10, 15, 20 años proponiéndonos y tratándonos de engañar. De verdad que ya es hora de que la nueva generación tome la aposta, porque creo que ahora sí estamos hartos. ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Para quién pliega a Andrea González en esta corta elección? Vamos a tener en un mes elecciones para presidente. ¿Cómo te ves? Como mujer te diría que me siento, perdónenme si la expresión es muy fuerte, porque yo no soy candidata, nada, así que puedo hablar con libertad. Yo me siento avergonzada de la candidata a la señora Luisa como representante de la mujer, indistintamente de su tendencia política. Para mí ser un monigote, un títere que te tengan que decir y demostrar que no estás capacitada para el puesto que buscas, pero que eres un peón importante, es hasta inmoral. Me gustaría que haya mujeres que nos representen en la política de verdad, en primer lugar. O sea, ¿sientes que está atada a un libreto? Totalmente, totalmente, como el resto de mujeres de lado y lado que hubo tenido este país, por cierto. Su misa, su misa completa. Su misa orgánica, que está muy bien, si quieres ser su misa es problema tuyo, yo no tengo por qué opinar, pero este país necesita mujeres valientes, mujeres con un criterio, con una agenda clara. Nadie, nadie entra a la política sin una agenda. La diferencia es si la agenda es pública o es escondida. Y si tú no tienes agenda y vas a entrar a la política, te conviertes en el títere del resto. Y así como esa señora también fue del Partido Social Cristiano y ahora es de los unos y de los otros, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué has hecho estos años? ¿Luchaste por la mujer, el desarrollo sostenible, los animalitos, el perrito? Dime algo, pero dime, ¿qué estabas haciendo todo este tiempo? Obviamente sería impensable que yo apoye a un sistema que va en contra de la libertad. Para mí es lo más preciado. La libertad y mi generación aprecia tanto la libertad. Y la libertad no es gratis, ¿ah? Y la libertad no es gratis. Para apreciarla gratis es un error. La libertad tiene que pelearla todos los días. Me ha llegado información que estoy por confirmar que el candidato podría utilizar algunas de nuestras propuestas, como el tema de la UAFE que acabamos de hablar, que era una de las propuestas insignias que teníamos con Fernando, que la UAFE cambia la ecuación para que... Incluso hizo un boletín sobre la investigación que fue importante, ¿no? Así es. También tengo entendido que algunas de las otras propuestas que teníamos con Fernando podrían ser altas. Y qué mejor que la persona que va a tener ahorita un año y medio, que es muy corto, para cambiar el país, usa esas propuestas aterrizadas a un año y medio que hacían sus otros compañeros en campaña. Creo que también el legado que Fernando nos deja es eso, ¿no? Los buenos somos más, indistintamente de la bandera que tengamos. Se puede trabajar, se puede trabajar en conjunto. El hipotético caso de que gane a Daniel Novoa, ¿te involucrarías en un gobierno de 18 meses? En un ministerio o algo así, no. Pero encantada de la vida para explicarle las propuestas, qué es lo que se puede hacer, que esté en contacto con la gente de territorio, que es lo más importante. Cogemos a los asombleístas, los metemos en una burbuja en Quito y se olvidan. O sea, esta persona que estaba, invento, metida en una comunidad sáchila, de repente la mandas un año y medio a vivir a Quito. ¿Cómo puede volver a seguir teniendo ese contacto con la comunidad, ese trabajo en territorio que tanto se necesita? Eso es lo que yo le puedo aportar a él. Trabajo en territorio, efectividad y la ejecución de nuestras propuestas. Eran cosas cortas, Fernando y yo nos rompimos la cabeza aterrizando cosas para un año y medio, ¿no? Sería ideal que las coja y aquí estamos para seguir esas propuestas. Yo creo que estamos ante un fenómeno que no hemos vivido hace mucho tiempo, porque al Daniel Novoa arrancar tan atrás en las encuestas y haber llegado segundo... Los debates ponen presidentes. Sí, y me parece que él no polarizó mucho la opinión, porque nadie lo atacaba. Novoa. Entonces, al no haber polarizado mucho la opinión... Bueno, porque ya los troles pasaron la carpetita. Ya los troles... No, pero hablo con las otras tiendas políticas. ¿Por qué estamos aquí? Hablo con las otras tiendas políticas para buscar consensos, para buscar gobernabilidad, que lamentablemente Guillermo Lazo no la pudo tener, porque aparte de que él sí era una figura polarizante, es decir, había una oposición férrea por parte de la izquierda, no solo de los asamblistas de Revolución Ciudadana, sino también de los indígenas y también de otros sectores de la izquierda. Creo que Novoa entra o llega a la segunda vuelta sin esta polarización tan grande que ha tenido y eso le puede permitir hablar con los asambleístas de Consejo. Sí, sí. Yo siento que hay... El Partido Social Cristiano... Además, siento que hay ánimo de los otros partidos de colaborar. Hablar con Jan Topic, involucrar planes, involucrar propuestas de otros, y eso es lo que Andrea... Y él es hábil, puede ser que él, siendo un solo asambleísta en la Asamblea, sacó varias leyes con algunas votaciones... La reforma a la ley de compañías es casi entera. Un poco también el voto que vemos explica... Aparte de lo del debate, lo que les acabo de decir, mi generación está harta de estos dinosaurios políticos, de las mismas listas peleándose entre la una y la otra. O sea, los verdes contra los amarillos nos tienen hartos. Si esto va a representar un quiebre entre esos dinosaurios políticos que han tenido agarrado el sistema político de este país durante más de 50 años, eso es lo que vemos reflejado en el voto. Daniel tiene un año menos que yo, tiene 35, ¿me explico? O sea, es algo que ya se está convirtiendo en una tendencia en este país. Yo creo que es un grito de mi generación al que se acabó estos dinosaurios políticos, que lo único que buscan es mantenerse el poder, porque agenda clara no han tenido nunca. Y ustedes, como bloque, evidentemente, aquellas propuestas que vayan en la línea de ustedes, tendrán y trabajarán, podrán sentarse con Daniel Novoa si llega tarde del presidente y poder ejecutarlas, ¿no? Totalmente. Si es cierto que él está adoptando la propuesta de la UAFE, increíble, vamos con todo. Obviamente, sería el colmo que alguno de mis asambleístas no vote a favor de eso. O sea, Fernando Baila es a las patas, de verdad. Porque él va a necesitar hacer acuerdos legislativos para en ese año y medio poder dejar sentado algún legado, ¿no? Definitivamente. La única manera es tener alguna medio mayoría que pueda tramitarle los proyectos que consideren un hecho. O también obligarlos a que se expongan al público, es lo que les comentaba. No solamente es cuestión de ir a protestar afuera de la asamblea, sino también cambiar el formato en el que nos relacionamos nosotros con nuestros asambleístas. Nosotros teníamos un plan maléfico de hacerlos casi influencers, de exponerlos de tal manera que estén obligados a que su día a día se refleje qué demonios hace un asambleísta en este país. No les importa, Andrea. A veces es wishful thinking. Bueno, vienen unas elecciones y si otros suben la vara, les va a convenir porque si no van a perder esos votos. Se van a más con miel que con hiel, decía la abuelita. No es muy difícil subir la vara de... Y no es muy difícil, exactamente. Solo un poquito y ya estaba río. Así es, así es. Tengo la esperanza de que... No tengo la esperanza, tengo la seguridad de que el asesinato de Fernando cambia la historia. ¿Qué le dices a la gente que está en ese grupo de personas que todavía lo están pensando? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos para el efecto de las próximas elecciones, Andrea? Yo creo que estamos hartos. Eso ya es en general. Indistintamente del color de tu bandera, estamos hartos. Y el mensaje de asesinar a Fernando no solamente es brutal para quienes lo rodeábamos, pero incluso para quienes no iban a votar por él. Porque lo que yo escuché de una persona de vida que totalmente fuera de la política, me decía, es que me muero de la furia porque me están diciendo qué hacer. Me están diciendo, tú no puedes votar por él. Yo no iba a votar por él. Me dijo, pero no me gusta que me digan que yo no puedo escoger dentro de esto. Y eso de repente sale en la votación que vemos por un candidato que, como bien decían, no se enfrenta y no polariza. Estamos hartos. Entonces yo sí creo que el voto va a reflejar eso, ¿no? ¿Qué tan harto estás de la política? ¿Estás harto de la política? Tenemos que coger algo nuevo. Tenemos que coger lo único fresco, lo único que no es un dinosaurio político, lo único que no viene a quedarse para inquistarse en el poder para siempre, que es lo que no podemos seguir tolerando. Entonces, por supuesto que está en tus manos. No podemos seguir siendo una generación que vota nulo o vota en blanco o no voto porque me voy a ver las estrellas. Entonces, no te puedes quejar. Mi generación, y lo admito, ha sido increíblemente irresponsable con la política de este país. Y, oh sorpresa, somos mayoría. Oh sorpresa, tienen un vocero como tú que les está llamando la atención a ellos porque creo que ya nosotros, yo me considero los dinosaurios. No, 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 no. A ver, no me voy a interpretar. No, 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 no. Cuando al lado del dinosaurio lo miraba, Eduardo. Los dinosaurios. Yo me voy a poner por ahí. Pero no, yo me considero... Los dinosaurios políticos no son por edad, son por actuar. Tenemos dinosaurios políticos a la edad de Baby Torres. Eso es un dinosaurio político. No importa la edad que tenga, por más baby que sea, es un dinosaurio político. A ver, nosotros aquí tenemos a Baby Novoa. Claro. Pero yo no soy político. No es verdad. Ojo. A ver, sin ser político, al fin del día, mi generación ya hizo lo que tenía que hacer. Mi generación es una generación que hasta hoy soy Baby Boomer. Hay gente de tu edad que no representa a un dinosaurio político. Porque ¿cuántos años tenía Fernando? No era un quinceañero. Bueno, iba a cumplir sesenta horas en octubre. Sí, sí, sí. Pero él, siendo una persona mayor, no representaba a los dinosaurios políticos. Me refiero a que tu mensaje es válido para tu generación que la despierte ese medio letargo en el que está, donde dicen, no, sí, la libertad, linda, salir a la calle, linda. Señores, esto es mojarnos el poncho. Así es. Pero, Andrea, creo que se refiere a lo que ahora en Argentina, mi ley, está llamando la casta política, que es el establishment político. Sí. Realmente, seas parte del establishment político, no tiene nada que ver tu edad. Exactamente. Si perteneces a esa corriente, que boicotea cosas, que vota en contra de su ideología. Que castra a sus seguidores. Exacto. En función de acuerdos y componentes. Que su agenda es básicamente estar ahí. En función de acuerdos y componentes que le permiten, pues, no trabajar por el país, sino por los intereses. De acuerdo. Andrés González.